Hola que tal familia y amigos buenos días como están hoy es 25 de enero y quiero mostrarte que aún a pesar de las heladas que tuvimos la semana pasada pues todavía hay muchas plantas verdes hermosas que están creciendo aquí en el jardín y quiero mostrarte este descubrimiento que hice el día de hoy aquí tengo una planta de tomate ya esperando que empiece febrero que ya no hay heladas para sembrar mis tomates para no tener tantos almacigos dentro de la casa y mira qué sorpresa tan grande creo que debe ser un tomate cherry ya que el año pasado tuve aquí toda esta área sobre todo por aquí tuve muchas plantas de tomate cherry entonces ha de haber quedado por ahí entre la tierra algún fruto o alguna semilla y mira qué hermosa está ya la planta de tomate ojalá que con la próxima helada no le pase nada pero ahí está bien protegida con la berenjela y con este geranio que está acá ojalá que así siga y bueno también quiero mostrarte que tengo ajos que se siguen brotando en la cocina que quieren crecer aún cuando sé que ya estoy estoy muy tarde para la temporada de ajos que debía haber sido en noviembre en octubre a lo mejor por muy tardar en diciembre pues ahora el primero de enero sembré algunos ajos y de ahí guardé estos otros dientes y mira cómo han crecido de hecho de la mañana ahorita ya han crecido bastante y quiero aprovechar para mostrarte cómo va el crecimiento de esos ajos que sembré el día primero de enero también ya muy tarde también fuera de temporada pero mira qué hermosos están yo sé que el riesgo que corro aquí es que no alcance suficiente frío para hacer sus dientes de ajo eso puede pasar que ya cuando deban de llegar a la madurez pues ya el clima ya esté calentando ya no tenga suficiente frío por eso se recomienda que se planten desde octubre o noviembre y bueno yo estoy dos meses tarde pero quien soy yo para decirle a estos ajos que no pueden crecer nadie entonces los llevaré a la tierra voy a ponerlos en algunos espacios aquí en medio de estos dientes ya que la cabeza de ajo pues no es tan grande no necesitan tanta separación miren aquí vienen creciendo los que puse la semana pasada hace unos días pero pues antes de sembrar los necesito ponerme los guantes porque ya saben que mis manos resienten mucho el tocar la tierra entonces pues voy por los guantes primero pero quería mostrarles antes de que se vaya la luz ya ahorita es tardecita miren qué hermosos están también los apios 25 días que los sembramos la papa también ha crecido bastante yo creo que unos 30 centímetros aproximadamente y bueno estas son mis siembras de invierno es lo que he puesto en la tierra desde semilla el ajo y el apio a partir de la parte que queda abajo cuando compro apios para prepararme mis jugos verdes y bueno no tiro esa parte que no utilizo prefiero traerla aquí a la tierra y me ha dado muy buenos resultados y pues ahorita no hay mucho que cosechar pero estoy bien contenta con mi huerto miren estos chilitos del monte como vienen ya llenándose de frutos entonces aquí voy a tener una buena cosecha pronto los espárragos tampoco se han secado siguen creciendo el espárrago es un cultivo que se tarda se tarda en cosechar pero una vez que se instala ya no lo paras jamás tengo por aquí unas cuantas lechuguitas que estas si son de clima frío pero no se desarrollan muy bien en mi suelo estas las tenía en una maceta y las acabo de poner en la tierra la única que está hermosa es esta todavía no la cosecho espero que no me la ganen los caracoles la chaya si se secó pero tiene todavía buenas hojas para hacer una agua de chaya esta berenjena está muy bien no se han animado a dar frutos o al menos no les he visto yo ninguno todavía pero pues no pierdo las esperanzas y este es uno de los primeros apios que sembré cuando empecé a hacer los jugos de apio y miren qué buen desarrollo está teniendo tiene bastantes tallos y pues pronto se va a poder cosechar también pero con lo que estoy fascinada es con ese tomate escondido que está ahí que acabo de descubrir y bueno así ve el huerto ya muy pronto la próxima semana voy a empezar con mis semilleros para la temporada primavera verano así es que les mando un fuerte abrazo espero que ustedes también estén empezando ya si es el hemisferio norte si es el hemisferio sur pues los felicito porque ya deben de estar hasta cosechando sus tomates les mando como siempre un fuerte abrazo y los espero en el siguiente video hasta pronto 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 hasta pronto